Esta es una faceta nunca antes vista de Maite Perroni La actriz de Rebelde posó por vez primera en una revista para caballeros Sol, arena y mar fueron algunos de los elementos que se conjugaron con la tierna belleza de esta rebelde Posos sugerentes, sensuales bikinis y miradas cautivadoras son los ingredientes de las fotografías Para Maite una experiencia totalmente nueva No, ya sé, yo tampoco No, de hecho es la primera vez que hago una fotografía así, estoy muy contenta Fue algo, una experiencia nueva y algo muy padre Y bueno, al fin de cuentas aquí es como una forma de presentar a Maite, ¿no? A Maite como algo independiente Lupita es en Rebelde, Lupita soy yo físicamente en Rebelde, es algo increíble Pero aquí ya es como otra faceta Las paradisíacas playas del Caribe mexicano se encargaron de bañar la sensual figura de Maite Perroni Son puras fotografías en traje de baño, en la playa, es algo como muy natural Algo que es como, cuando tú estás en la playa, en tu traje de baño con el todo, la arena, la naturaleza Tal cual como es, yo creo que fue algo muy sencillo Este, algo muy muy bonito y que ojalá a la gente le vaya a gustar Y pues, y pues que la compren, ¿no? Ese es el chiste Ella es Maite Perroni y estas las imágenes que provocarán el deleite de todos sus seguidores Y seguramente le quitarán el sueño a más de uno Para Primero Noticias, Televisión y Espectáculos, Alejandro Guzmán No estás aquí Es fácil respirar y no sentir Que el mundo es un castigo Si ya no estoy contigo Y te mata estar así